¡Es peor de lo que yo pensaba! ¡Haz tu magia! ¡Gin Jelly! ¿Qué es eso? ¿Qué quieres, piña misteriosa? Mi nombre es Bi... Bi... Pi... Piña. Piña Bausch. ¿Quieres un autógrafo o una fotografía? ¡No! ¡Nada! Estoy aquí para retarte a una batalla de baile estilo libre. ¿Tú? ¿Desafío? ¡Acepto! ¡Vamos, piña Bausch! ¡Piña Bausch! ¡Oh! ¡Eso será muy fácil de vencer! ¡Oh! ¡Eso será muy fácil de vencer! ¡Ves tu turno! ¡Oh! ¡Lo hace parecer tan fácil! ¡Muestra tus pasos, amigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves lo mejor que tienes? No voy a poder ganarle. Creo que perdí mi talento. Lo perdí. Pero tú eres el bailarín más talentoso que conozco. Soy el único bailarín que conoces. ¿Lo lograrás? Imagina que no hay nadie aquí. Cierra los ojos. Lo lograrás, Piña Bausch. O mejor dicho, York. Creo que gané. ¡Está funcionando! ¿York? ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? No lo sé, pero York está bailando. ¡Estás distrayendo a todos! ¿Por qué estoy sosteniendo esto? ¡Es York! ¡York! 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 ¿Cómo saben que soy yo? ¡Viva! ¿Qué hay de mí? ¡Aplaudan! ¡Público que me encanta! ¡York! 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 Sí, pero la práctica no lo compensa si no naces con... con eso. ¿Con eso? ¡Ya sabes! ¡Con talento! ¡Ah! Yo siempre creí que cualquiera puede pintar un cuadro bonito si así lo desea. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Qué increíble! ¿Cómo lograste dibujar un círculo tan perfecto? ¡Es matemáticamente perfecto! ¡Lo intentaré! ¡Disculpa! Robin, yo practiqué horas y horas hasta poder dominar el círculo perfecto. ¿Me podrías enseñar? Ah, lo puedo intentar, pero no sé si puedas dominarlo. ¿Por qué? Todo el mundo en mesa grande ya intentó hacer el círculo perfecto, pero nadie fue capaz de hacerlo. ¡Solo yo! ¿Quién nos enseñó la técnica? Fue el maestro pelota hace mucho, mucho tiempo. Ah, tal vez no fue hace mucho, porque sigo siendo joven, pero creo que entendiste. No fue nada fácil seguir las órdenes del maestro. Hasta yo sufrí. ¡Un genio nato! Pero al final tuve éxito. Fui el único que pasó la prueba final. Y entonces, de la nada, el maestro pelota desapareció y nunca volví a verlo. ¿En serio? ¿Solo desapareció? ¿Así como en una cortina de humo? Tu amigo nunca miente. Solo aquí adentro el conocimiento permanece a salvo. Estadísticamente es una pérdida de tiempo intentar enseñarte. Solo los artistas más excepcionales lo consiguen. Y tú, un simple niño, no creo que pueda lograrlo. Pero lo puedo intentar. Pero puedes fallar. Bueno, llegó la hora. La obra comenzó, pero... Vino debería estar aquí ya. ¡Estoy atrasado para la obra! No voy a llegar a tiempo. Tengo una idea. ¡Y allá voy! No, ya está terminando. Mi búsqueda de la felicidad solo me trajo armadura. Digo, amargura. Él dijo armadura en vez de amargura. Pero nadie se fijó. Creo que equivocarse no es el fin del mundo. Amargura y este artefacto. ¿En dónde está Vino? ¡Estoy aquí, George! Y ante él, un seco y exasperante... ¡Despierto! No hay nada más trágico que el despertar de la amarga realidad. Por eso yo prefiero mis postres muy dulces. Veamos. Les doy cinco estrellas. ¡Ganamos cinco estrellas! No arrastres tus errores para siempre, Vin. Sé más gentil contigo mismo. Relájate, mi otro yo. ¡Magnífico! Con una minúscula y sutil variación de intención cambiaste el destino del señor ovalado para siempre. Muy ingenioso de tu parte. Compensó el equivocarte en tu diálogo en estos días. ¿Qué, qué? ¿No era la noche del estreno? Debamos un mes en cartelera, Vino. Bueno, al menos fue divertido, ¿no crees? Amigo.